... Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Hoy celebramos en la Iglesia la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. Curioso, celebramos un hecho que es que un discípulo de Jesús, que había sido un hombre fanático, radical, todo ese fanatismo, esa radicalidad se convierte en una energía y una fuerza que lleva la buena noticia de Jesucristo prácticamente hasta el extremo de la Tierra. Esa conversión del apóstol San Pablo, sabemos que efectivamente tuvo un comienzo en el tiempo, él se cae del caballo, cabina de Damasco, escucha esa voz, se queda ciego, pero que la conversión no fue que ya quedó convertido para siempre, sino que la conversión es un proceso que tiene un comienzo y que llega al final de la vida. Por tanto, no nos pensemos que la conversión del apóstol San Pablo es que a partir de ese momento fue buenísimo, todo lo hizo bien y nunca más pecó. No, a partir de ese momento la conversión es ese darme cuenta de lo equivocado que estaba, cómo he perseguido a los cristianos, cómo he sido un radical fanático, asesino prácticamente porque buscaba la muerte de los cristianos, él consintió la muerte de San Esteban, y que a partir de ese momento, una vez que yo me doy cuenta de lo equivocado que estaba, entonces comienza el cambio en mi vida. Y esa es la conversión que nos pide a nosotros, no tanto un mejoramiento moral de nuestra vida, que ojalá que así fuera, sino darme cuenta, Señor, no lo he hecho muy bien hasta ahora. Señor, he sido cómodo, he sido cobarde, he sido soberbio, he sido lo que sea. Cada uno tendríamos que decirnos, sabernos culpables, pero sin despreciarnos, sin tampoco decir, no me merezco nada, porque no, Señor, he cometido pecados, no he estado a la altura de tus circunstancias, pero no por eso me desanimo. De hecho, San Pablo, una vez que conoce toda su maldad, no se desanima, no se une y dice, lo mío es lo peor, me voy de aquí, no sirvo para nada, sino todo lo contrario, precisamente porque conoció su pequeñez y su pecado, entonces esa conversión empezó a cambiarle para bien. Nosotros, cuando conocemos nuestros pecados, cuando conocemos nuestras pequeñeces, pues Dios no quiere que nos desanimemos, precisamente lo que quiere es lo contrario, quiere que se produzca una conversión, que no seamos tontos y que digan, mire, Señor, cómo le he hecho tan mal hasta ahora, por favor, métete en mi vida y enséñame, llévame de la mano, llévame de la mano para que uno pueda conocerte más y que pueda cada día acercarme más a ti. Y acercándome más a ti, bueno, pues efectivamente vivir una historia de amor contigo y con los demás. Por eso vamos a pedirle al Señor nuestra conversión. Esa conversión al estilo de San Pablo, es una conversión fuerte, una conversión profunda, que sobre todo consiste en darme cuenta que qué pena de vida que no he sabido utilizar bien. Y Señor, que en un instante de amor, por favor, me des todo el amor que no he sido capaz de recibir y que me des todo el amor que no he sido capaz de dar. Amén.